Lente Regional, noticias y opinión. Gracias, Wendy. Un saludo especial para todos los seguidores del Lente Regional. Así es, desde la Administración Municipal, juntos por una montañita líder que preside mi esposo, Pablo Emilio Zapata Nichols, y obviamente el despacho como gestora social y todo nuestro equipo de gobierno de la Administración Municipal. Tenemos previsto para el 12 de febrero, durante la jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a estar ubicados allí en la avenida principal, donde vamos a estar con todo nuestro equipo. Vamos allí a realizar la gran cuadernatón de Juntos por una montañita líder más educada 2021, donde queremos invitar a toda nuestra comunidad montañitense y obviamente nuestro departamento del Caquetá, a las entidades públicas, privadas, a nuestros comerciantes, a los gremios, a todas las instituciones para que se unan a esta gran donatón de útiles escolares para llegarle a cada uno de nuestros niños más vulnerables en nuestro municipio con un kit escolar. Recibimos cuadernos, lapiceros, lápiz, sacapuntas, borradores, cartucheras, bolsos. Recibimos también uniformes, zapatos, pantalones, camisetas y también recibimos, por qué no, una tablet, un computador que es de gran importancia para llegarle a nuestros niños más vulnerables, nuestras familias de escasos recursos que de pronto no pueden acceder a un kit escolar, a un computador, una tablet y queremos llegarle a todos los rincones de nuestros municipios, a la Unión Penella, Matehuau, Dal Triunfo, Santuario, Itarca, a las diferentes veredas, a estas diferentes instituciones, para que todos nuestros niños puedan acceder a la educación y que nuestra administración municipal está muy comprometida con la educación de todos nuestros niños y niñas y jóvenes y adolescentes. Si yo tengo dinero en efectivo, ¿hay alguna cuenta o hay algún número telefónico al que uno pueda llamar para que recojan ese dinero o los útiles que tengo en casa? Claro que sí, sí señora, pueden comunicarse en allá a la administración municipal o al número telefónico al 310-810-1327, allí vamos a estar ubicados en la avenida principal, recibimos todo tipo de donación, ya sea en efectivo, que esto hace también que ayudemos a complementar algún kit que de pronto haga falta el lápiz, el lapicero y que esto es de gran importancia para nosotros. También en nuestra oficina o mi oficina del despacho de la gestora social, también va a estar allí abierta, que queda en la esquina de la policía, ahí en el parque principal, sí señora. Bueno, pues si usted cree que en su casa tiene uniformes que le ha dejado en sus hijos o tiene un computador que está muy viejito, no, créame que a un niño en la Unión Peneya le va a servir, así que haga la donación, participe de esta actividad. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Entregional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!